a todos bienvenidos a tutoriales infolams seguimos con nuestro rpg y en este vídeo vamos a aprender va a colocar la pantalla de loteo que saldrá cuando eliminemos a un enemigo para ello lo primero que vamos a hacer es importar los recursos necesarios vamos a hacer importamos y concretamente serían estas dos imágenes que representan al botón cerrar y el fondo del look bg que es el fondo de la pantalla del hotel abrimos y ahí tenemos lo necesario nos vamos a la carpeta bloques dentro del círculo son bp y aquí creamos un widget blueprint sería luz bajo w pp las iniciales de widget doble clic para editarlo y lo que vamos a hacer es arrastrar una imagen un botón que representaría el botón de cerrar la ventana esta imagen va a tener 380 vamos a vamos a sacarlo vamos a vernos aquí es ahí y tendría tamaño en la x 380 y en la y 491 claro que teníamos el botón de cerrar será ahí concretamente nos vamos al estilo y vamos a dar el estilo de normal que es el botón está normal el hover que es cuando pasamos el ratón por encima entonces normal sería este de aquí vemos que tiene 40 por 40 por tanto se lo damos aquí tamaño en la x 40 y vamos a hacerlo vamos a quitar el margen pero y vamos a darle el estado de joven que sería ese dar margen margen 0 y 40 por 40 entonces ahí lo colocamos la esquina y lo siguiente que necesitamos es una imagen y un texto que representa el icono de las monedas y el número de monedas que nosotros tenemos vale entonces el icono de las monedas sería si recordáis con ese icono y vemos que tiene 24 por 24 se lo damos aquí 24 24 y lo colocamos acordaros de los anchos acordaros de los anchos porque si no hagamos sancho también al fondo porque si no saldrá todo descolocado el icono este y el texto también con un gancho el botón este también todo le damos ancho suele a este texto le vamos a dar 0 18 que fue lo que él puso el tamaño creo que eran 13 colocamos el estilo sería light y el color vamos a ponerle aquí uno a colocarlo bien el color veis que tenemos todavía el color que habíamos hecho un ante el vídeo y 18 y con esto ya tenemos eso colocado lo siguiente sería seleccionamos el botón de cerrar y damos un comportamiento cuando cliquen en el comportamiento es muy simple es colocar remover form parent para que simplemente quite el agua el widget de pantalla y nos quedamos ahí a compilarlo porque esto aquí faltan cosas vale pero vamos a ir por pasos para que lo entendáis bien entonces carpeta vuelve nos vamos a ir al lúd pico bp y aquí esto compila lo que vamos a hacer después de esto veis que tenemos lo de el magic character y lo de el score character veis que aquí suelta en la bolsa recoge la bolsa o sea destruye cuando pasamos por encima bien entonces aquí después de destruir eso construimos el widget great widget y el widget es algo de luz aquí ya sabéis que es ADD to viewport hasta aquí simplemente construye el widget cuando pasamos por encima aparece el widget que acabamos de hacer y ahora queremos que el juego se pause entonces sería set game pause disculpa ahí hacemos ahí hacemos clic vale para que se pause y ahora lo que queremos es set player controller vamos a ver no hay que caster que caster al player controller cast to player controller lo que queremos es esto es necesario para que para mostrar porque cuando aparece el juego pausa aparezca la ventana queremos que se muestre el ratón entonces aquí sería set show vamos a hacerlo desde aquí porque es directo set show mouse cursor vale y ahí activamos con esto vamos a compilar tenemos que elegir el magic character porque es el que acabamos de hacer y aquí cuando eliminamos a un enemigo y aquí cuando eliminamos a un enemigo espalmar a la pantalla no recordaba que era tan lento no recordaba que era tan lento tenemos que configurar más rapidez para que se me va a acabar el maná se me va a acabar el maná a ver si puedo recoger esa bolsa de AI vale veis que aparece la bolsa con el dinero ese vale y el juego pausado vale cerramos y ahora habrá que iniciar el juego de nuevo vale eso donde se hace regresamos al loot back widget blueprint vale y aquí sería set gain pause set vale y ahora no queremos que se pause por tanto esto sin activar y lo que queremos ahora es cast to cast to player controller get player controller y queremos que el mouse set show mouse cursor desaparezca vale este así compilamos ah vale porque nos falta el target ahí compilamos y guardamos y ahora lo que queremos es lo mismo para el otro jugador vale desde aquí control c control v compilamos y guardamos vamos a jugar vamos a elegir el sword character vamos a eliminar enemigos vale pasamos veis que aparece la ventanita cerramos y volvemos a iniciar no tenemos vale falta una cosa que es en el designer se me olvidó incluir un botón que es el preset vale entonces el preset vamos aquí vamos a incluir el botón normal en el estado de preset quitamos los márgenes vale con eso arreglamos un pequeño error que aparecía ahí cuando pulsamos en el botón bien esto es todo un saludo y hasta el siguiente vídeo tutorial